Sí, el tema es que no hay nada sólido, todo lo que construimos, todo lo que pensamos que somos, que creemos, todo lo que proyectamos es totalmente perecedero y por lo tanto no es nada sólido, no hay nada sólido. Y esto de lo que hablamos tanto, que es el presente, estar aquí y ahora, no deja de ser simplemente un juego mental, un juego de la propia mente atrapándose a sí misma. Y esto en sí es algo que cuando uno lo observa y se adentra en esto, se da cuenta del juego, del infinito. O sea, entra en algo que, como decía Don Juan a Carlos Castaneda, que le decía que lo único real, lo único existente es el infinito. Y que todo aquello que... Por eso, pues, Don Juan coge a Carlos y lo lleva realmente a una pura nadería, a confrontarlo consigo mismo desde la nada, desde la nada, ese vacío absoluto en el que no hay contingencia. Y esto me hace recordar uno de los libros que más me ha impresionado, que es el libro de la nada, precisamente, de Osho, que os recomiendo muchísimo. En fin, esto es un poco lo que os quería compartir. Un abrazo.